¡Muy buenas! Os traigo la lista oficial de los juegos de PlayStation Plus Esencial del mes de mayo, que va a llegar el próximo día 2 de mayo. Y spoiler, atención, no es buen mes. Sí, no esperéis un gran mes, esperéis un mes muy normalito tirando a malo para mí. ¿Y qué juegos son? Pues son estos, son tres concretamente. Empezamos por Deathsend. Este es un juego de ciclismo de montaña, sí, de bicicleta de montaña, lleno de frenetismo, que podemos recorrer montañas, desiertos, pueblos. Podrás también personalizar tu personaje como si fuese Fortnite. Vas vestido de vaca, de lo que tú quieras. Se puede jugar online hasta 8 jugadores. Este tiene en juego una nota media de 6,5, ¿vale? Así que no es un juego muy, muy, muy bueno. Pero bueno, en fin, si os gusta este tipo de género, pues bueno. Pero bueno, han metido un juego de bicicleta que nadie pedía y aquí te lo mete Sony. Siguiente juego. ¿Qué juego es? Pues es este de aquí, Grill Legend. Quizás puede ser el mejor de todo, pero tampoco es un gran, gran juego. Este es un juego de conducción arcade, totalmente en español. Eso sí, un punto positivo. Se puede jugar modo historia y también modo multijugador. Hasta un máximo de 22 jugadores. Este es un juego de Electronic Arts que no tiene demasiado tiempo y yo creo que es el mejor del mes, pero en general no es un gran mes porque tampoco hay grandes, grandes juegos. Y este es el juego, pues yo creo que es el mejor, ¿eh? ¿Qué opináis ustedes? Aquí estás viendo un gameplay que se puede jugar tanto en primera persona como cualquier ya juego de coche, como también en tercero que se ve el coche y la verdad es que más o menos se ve bien. Pero a mí, tema de conducción, pues no me termina mucho de convencer. Vamos por el siguiente juego que yo este juego sí lo he probado y es este de aquí, el Chibarly, este 2. Y este es un juego de combate, sí, solamente combate multijugador, de batallas intensas de hasta 64 jugadores, pero lo que pasa es que las batallas son medievales. Sí, ya te tiene que gustar pues esta especie de batalla, ¿vale? No son futuristas, aquí no hay armas, amenteradoras, no, no, aquí espadas, quizás algún tipo de ballesta también y poco más, ¿vale? Cuerpo a cuerpo principalmente. Tendrás que asediar castillos, pueblos o defenderlo, ¿vale? O atacar, defiende. Yo he probado en su fase beta y a mí personalmente no me ha convencido y aquí lo mete pues Sony. Así que para mí no es un gran mes, un mes normalito tirando abajo, a malo. No es malo del todo, ¿vale? Ha habido meses peores, pero últimamente pues no ha tenido tampoco malos meses. Ha tenido un mes medianito o buenecito, pero en este caso para mí un mes que flojea. Esto es cuestión mía. Ustedes podéis opinar en los comentarios ¿qué os parece este mes? Estos juegos, este juego de bicicleta, que ya nadie lo pedía, el juego también de coche, que creo que es el mejor, y el otro multijugador que muchas veces ha tenido pruebas, lo he traído yo aquí, pruebas de una semana y demás. Yo he jugado y a mí no me convence. Pero bueno, aquí lo tenéis. Estos son los tres juegos del Essential, que muchos me preguntáis últimamente si los juegos de Essential desaparecen como los juegos del Extra y eso, no. Mientras que tú tengas la suscripción de PlayStation Plus Essential, después si te pasa el Extra o lo que sea, se conserva, ¿vale? Aunque tú tengas el Extra, si te pasa en un futuro al Essential, conserva los juegos del Essential. Los del Extra pues puede estar tres meses, un año, dos meses, ¿vale? Cuando lo quiere quitar Sony lo quita y no lo tiene. Pero si tú lo has descargado en Essential, sí, ¿vale? No hay problema ninguno. Se mantiene, eso sí, mientras tú tengas el PlayStation Plus. Da igual que sea, pero si tú te lo descargas del Essential, ahí lo tienes, ¿vale? Esos juegos no se quitan. Y estos son los tres que a mí, pues, no me gusta este mes. Este mes no me gusta. Podéis poner en los comentarios qué os parece. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, y hasta la próxima.